Hoy, vale, en este vídeo vamos a hacer muchas cosas Así que para no perder mucho más tiempo vamos a ello Vamos a conseguir un anillo, vale, porque estaba viendo un vídeo en Youtube y no lo he hecho Y vamos a conseguir... ya está Vamos a conseguir un anillo, que no me acuerdo que hacía Era... cuanto menos vivan más defensas, sí, eso, cuanto menos vivan más defensas Pues eso, vamos a hacer eso Lo que pasa es que estamos en la zona esta, donde me hice la foto Que la puse en Twitter por cierto, seguidme en Twitter si no me seguís Eh... así que no voy a irme de esta zona hasta que no me maten, obviamente No voy a... ¿Veis la sombra? Al final la foto la hice Míralo, ahí está Así No, así Así Para los que no tengáis Twitter Me encantó Me hagas otra vez Míralo, otra vez En algún momento que no sé cómo está el volumen Vale, muy bajo Ahora Vale, teníamos enemigos a la izquierda Vamos a matarlos Vale, no sé muy bien qué pasa con ese arquero Parece que está un poco bugueado Voy a llevar esta máscara Porque es súper épica Y vamos a matar Vale, hay un problema No puedo ir directamente Y es que a ese cabrón Le seguían Bichos Eso Bastante complicado pelear ahí Muy obligado Son... Sabanas Parecen sabanas No puedo disparar porque no quiero que venga el gigante Gracias por ver el video 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 Bueno, ya podemos volver Vamos a ver si hacemos un bug Y para conseguir el anillo tenemos que... Debería tener una llave No la tengo Vale, pues tengo que cogerla Y... Debería estar en una zona La zona exacta no lo sé Pero bueno, la buscamos porque... O sea, la quiero Ese anillo lo quiero Yo que siempre tengo boca vida Lo quiero sí o sí Voy a saltarme todo Para ir a por las almas Vamos a equiparnos un... Hueso del regreso ¿Y si me tiro? Tu puta madre Joder, puta Moriré ¿Dónde están mis almas? Están... Allá Vamos a darlo porque como me maten ellos Primero me voy a cagar en todo Mucho de más Mucho de más Vale Me da miedo morir Voy a bajar por ahí Si no tuviera las almas lo probaba Pero no es el caso Ya por ahí, ¿verdad? No, no, no 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 Tranquilo, me vengaré, el cabrón está en un espacio de esos, cerrado el labio. Si veo que voy a morir, utilizo el hueso y andando. ¿Para qué? ¿Será para matarlo? Tiene toda la pinta. ¿Por qué? ¿Está encadenado? ¿Y eso qué es? ¿Por qué? 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 Estoy quitando lo que viene siendo una mierda. No, si no lo voy a matar. ¿Por qué? ¿Y si me pongo el arpón? Pues es que tengo muy pocos arpones. 15 pernos. 5, 20, 40. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, si no lo voy a matar. No. No. ¿Os imagináis que de pronto es bueno, tío? Y le ha atacado Pero es que no, no es bueno Porque cuando un enemigo es bueno No se le puedes marcar de primeras Yo tonto no soy, ven aquí Está atacando al gigante ¿Lo ha avisado? Tiene pinta Me voy a acercar para atacarle Es que Si me acerco, tío Esto es una mierda, eh Aquí, en esta mierda Esto no puedes correr, no puedes correr nada Tienes que ir así Es una putada que te cagas Esto no está Se activa si te acercas. Desde lejos no le haces daño. La única forma de subir es por esas escaleras y obviamente él no te va a dejar subir. Vale, por ahora no puedo matarlo ahí sin más. Y esto ni pude ver. No lo veo. 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 Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Ashen. Puedo ir las flames. Por ejemplo, lo primero, lo del dragón. Bienvenido. 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 ¡Hasta la próxima! Me estoy quitando todo para hacerle más daño. Cuanto menos peso, más daño. Y si me pongo la salud al máximo, me sube el daño. Vale, a ver cuánto le quito ahora. No, no, no. No, 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 no. Cuanto menos el resultado. El lado le quitó muy poco. Pero es que el éste le quitó a 40. Al... Al Gigante le quitaba 3, 11 de muchos... Y como hay límite de flechas, pues es una puta banda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me quedo? ¿Qué? ¿¡Quieres quie volverla a hablar! ¿No? ¿No? A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 And stay safe. Ah, this place is a bore. What good is thievery if you know where to go? Or you go back to the other side of the library and you find a laboreador, right? You know where to go. I don't know where to go. I know where to go. You know where to go. Falta ir a, que lo vamos a dejar ya por el siguiente vídeo, lo de los cangrejos. Oh! Muere! Voy a dejarlo allí. El bosque de Crucifix. Espadachines. Hombre! Uh! Esa me interesa. Pero dice que necesita fuerza. Pues habrá que empezar a subirse la fuerza también. Más o menos, yo qué sé tío. Espadachines, Samurai... Por ahí va la cosa. Vale, vamos a dejarlo. No, no, no. No. No, no.